¿Tu nombre y tu cargo? Sergio Pavlovich, director de Servicios Públicos Municipales. Al principio de la exposición hablabas tú de un elemento fundamental, que el alcalde reconoció, que les acompañó, que fue, les agradeció, la valoró personalmente, pasó mucho tiempo con ellos, les escuchó a los trabajadores. Hablabas de más de mil personas que sin esa vocación, sin ese reconocimiento, pues no hubieran hecho suyos los programas o las intenciones, ¿verdad? Eso fue clave para que se tuviera este éxito, estamos hablando de más de 18 mil toneladas de material reciclado, ¿no?, de tilichero, que fue que sacaron, ¿verdad?, más o menos. Sí, mira, efectivamente ahorita empezamos el tema de este informe de los logros más importantes de la administración y específicamente en Servicios Públicos mencionábamos que lo más importante, la verdad, son los trabajadores y compañeros de trabajo que nos hemos encontrado aquí. Somos más de mil personas que estamos en Servicios Públicos Municipales. ¿Y tres sindicatos? Tres sindicatos distintos, es correcto, y que la verdad hemos trabajado de una manera armoniosa, no ha habido ningún problema de Servicios Públicos Municipales, ningún sindicato, ningún trabajador. Ni parón, ni protestas, ni reclamos. Nada de eso. Ha habido diferencias como en todo y las hemos sabido en conjunto. Subsanar. Solucionar, pero sí el compromiso de los trabajadores ha estado día a día. Ya se hace de los direcciones de recolección que todos los días van a nuestras casas a recolectar los residuos que nosotros desechamos, o de las personas de sanidad y limpia que andan en los barrios clandestinos, que andan limpiando los canales, o el personal de panteones que atiende todo a la ciudadanía, o de parques y jardines que andan en los camiones, que andan en más de las 1090 áreas verdes que tenemos en la ciudad, pues todos los días partiéndose el lomo por nosotros. Sí es cierto, la gente luego dice, oye, es que desfagan y son trabajadores. Sí, sí es cierto, pero la verdad yo estoy sorprendido con las ganas y el compromiso que tienen ellos, tanto con nosotros como con la dirección y con nuestro presidente. Y tiene que ver mucho lo que comentaste ahorita. El presidente ha sido muy cercano a los trabajadores, los escucha, ha ido varias veces a los municipales, platicar con ellos, reconocerles el trabajo cuando es un... Cuando hay una emergencia entiendo que va inmediatamente, los saludo de cómo vamos, ¿no? Ahí está, ahí está con nosotros. Ahora que salió la encuesta donde nos pone a Hermosillo como la recolección número uno del país, fue y nos hizo un reconocimiento, le hizo un reconocimiento a los trabajadores, porque él sabe la importancia de eso. Y también ha respondido el presidente municipal con herramienta, 25 nuevos colectores, 10 barredores eléctricas, también... Más lo que bien. Más lo que bien. Hablabas tú que dices que se lo vas a dejar a él. Que le voy a dejar de sorpresa. Yo lo que te quiero preguntar también en lo personal, porque tú viviste y estás al frente de esta situación, lo referente a qué ha sido para ti esta experiencia de estos tres años. La verdad que ha sido la mejor experiencia profesional que yo he tenido, el poder tener contacto... ¿Cuál es tu profesión? Yo soy ingeniería de sistemas. Soy ingeniería de sistemas. Y el tener contacto no solo con los trabajadores, sino con la ciudadanía. La verdad que tengo mucha suerte yo, porque el puesto que yo tengo me permite tener muchísimo contacto con la ciudadanía. Y esas de las personas que me marcan por teléfono, que mandan un mensaje, o que van y me buscan a las oficinas, siempre traen algún tema en el que nosotros podemos ayudarles y solucionarles. Entonces, eso me satisface muchísimo. La verdad que me da mucha alegría. Y muy agradecido yo por el presidente municipal, en ese sentido, de haberme dado la oportunidad de esos dos años poder estar en este puesto, donde, pues, número uno, he trabajado creando que me gusta, y he podido hacer una diferencia, siento yo, por lo menos en alguna persona. Yo creo que, bueno, pues esperemos los nombramientos, las ratificaciones, pero creo que haber ya llevado esa experiencia es mucha ganancia, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y yo muy agradecido y muy contento con el trabajo, tanto mío como el de las personas que estamos en esa dependencia, y pues encantado. Así es. Y. Gracias.